Para mí, el libro La ética hacker y mi interés en realidad en esta ética de trabajo creativo se relaciona también con la filosofía de vida y sus interrogantes, ¿no? De modo que se trata de hacer este tipo de preguntas. ¿Cuál es mi pasión creativa en la vida, por ejemplo? ¿Qué es lo que me apasiona a mí? ¿Cuándo siento que estoy en mi mejor momento? ¿Qué es lo que hace que mis ojos brillen cuando hago algo? Porque si nosotros pasamos por esta experiencia, sabemos que estamos en algo, que estamos en algo interesante. Se trata de encontrar lo que es significativo, lo que nos apasiona, dentro de este tiempo limitado que todos tenemos, ¿no? Este tiempo finito. Y esto se conecta con un ejemplo final, definitivamente un hacker controvertido. Una persona que creó con otro hacker, una compañía que transformó el mundo tecnológico y finalmente se convirtió en la compañía más valiosa en términos de valor de mercado. Por supuesto que es Steve Jobs, que comenzó con Steve Bosniak con Apple, la computadora Apple. Mucho antes de morir, Steve Jobs dio una charla muy poderosa. Y cuando nosotros hablamos de una persona, de la persona que ha iniciado o establecido una de las compañías más famosas del mundo, generó una revolución tecnológica con otros, y habla sabiendo que está sufriendo de un cáncer extraño y que no le queda mucho tiempo de vida, podemos estar seguros de que él dice algo que es realmente importante para él y realmente relevante. Y él dio una charla en la Universidad de Stanford, en donde yo también trabajé, y realmente hay tres temas principales de los que habla. Conectar los puntos quiere decir que nosotros tenemos que desafiarnos cada vez más en nuestras ideas, en nuestros sentimientos. Pero lo más importante era encontrar el verdadero amor, no conformarse con menos. Y esto tiene que suceder antes del tiempo finito que tenemos para vivir, antes de morir. Ha habido investigación sobre cuáles son lo que lamenta a la gente más al final de su propia vida. Y de acuerdo con este libro, nadie lamentaba haber hecho un poco más de dinero. No. En lugar de eso, es sorprendente cuál es el lamento más contundente que la gente tiene al final de la vida. La gente se lamenta, según este estudio con la siguiente oración, ojalá hubiera tenido el valor de ser yo mismo. Ojalá hubiera tenido el valor de ser yo mismo. Y es sorprendente que una persona pueda pasar toda una vida sin sentir que realmente ni comenzó todavía al terminar. Y esto querría decir tener la fuente creativa como significado de su vida para implementarla con interacción enriquecedora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!